Un momento, por favor, te pido yo, eso va a ser, quiero saber, ¿cómo fue? Fue nuestro aniversario. ¿De cuántos años ya? ¿De dos años? Yo estaba esperando que ustedes piden, yo le tomo mis fotos, algo así, mi pita de día, tomo así. Yo le pregunté a Yolanda, le digo a Yolanda, Yolanda, tal cosa, y me dice, sí, la verdad. Con razón hace varios días me hacen así, no sé. Yolanda, mentira, todos los días estoy, todos los días. Esa es una costumbre, no sé, coreana, sea, digamos. Como yo tomo mi té, todos los días tomo así. Así, así. ¿Verdad? Todos los días. Usted es suprema. Dice, usted, no pillaron. Hola a todos, buen día. Hola. Sí, Esperanda, y todas las fotos del Instagram así, y nadie pillaba. Creo que una persona pilló en estos días. ¿Por qué tan fallado? Y nadie nos pilló. No, no, puede ser, muéstrame, muéstrame, no, no, vaya a mostrar, tampoco. ¿Qué? Está en marcas. Una cosa llena de máscaras. Por ahí, por ahí, pero no, no, no. Espera un poco, Yolanda, ¿y cómo fue? ¿Tu aniversario, una cena? Sí, claro, pero no podíamos salir. ¿Con qué música? ¿Llamá a la Chibi? ¿Llamá a la Chibi? ¿Llamá a la Chibi? ¿Llamá a la Chibi? ¿Qué hablar con él? ¿Qué puede ser él si Yolanda no cuenta? No, pero le estoy contando. Obviamente fue en casa, ¿verdad? Porque no podíamos salir si fue en plena pandemia. Pero había sido que Chibi ya arregló todo con Maxi. ¡Eh, cómo fue! Porque claro, él le tenía que pedir permiso primero a Maxi, ¿cómo no? Entonces ya con la aprobación de Maxi, es que juntos empezaron a organizar todo. Acá ya le mandan los Javier Guillén también se casas. ¿Quién es Javier? Y Javier Guillén es el amigo de un amigo que se casa. O sea que todo el mundo se quiere casar en plena pandemia. No, pero Dani, Dani, estaco contando, pero algo después. Javier, felicidades también a vos, hermano. Felicidades, Javier, que estás muy feliz. No sabes lo que haces, evidentemente. Y después, yo te después. Bueno, y bueno, ya arreglaron con Maxi, yo no tenía idea de nada, porque yo estoy todo el día fuera de casa. A ver si hay en la radio, en el canal. ¿Qué música? ¿Con qué música de fondo? Ay, no me acuerdo, para decir lo que no había música. ¿Sí, te habrás pensado en algo? No, no me acuerdo. Pregúntale. Pregúntale, Chibi. ¿Qué música darte una, Chibi? Varias. ¿Una? ¿Una? No, nos unen muchísimas canciones. No, no, tírame una música. Hay una que nos trae muy lindos recuerdos, que es de Oasis Hard the World Away. Esa es muy linda, que... Nunca bronco, ¿verdad? No sé, nunca le echarle. No, porque en un viaje que habíamos hecho a Edimburgo, justo pillamos que había el concierto de uno de los gala. Y nunca cambias nada. En uno de los castillos, ¿viste? Que está lleno de castillos de Edimburgo. Y justo era el concierto de, no me acuerdo si era, creo que era Noel, que estaba tocando solo. Y justo cantó. Está Chibi, Vera, con los Chibi. Hola, Chibi. ¡Felicidades! ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te vas? Hola, hola, hola. Espera, Chibi, yo ahora... Chibi, yo ahora... Déjeme hablar, por favor. Sí, sí. Yo hablo contigo dos o tres veces por semana. Sí. Básicamente, sí. ¿Por qué hablan tanto? Por ejemplo, hablamos de fútbol. ¿Es que me digo toda la vida? ¿Qué haces? ¿Cómo salió? ¿Y el partido? Chibi. ¿Por qué no me contaste? ¿Qué te tenía que contar? ¿Qué te comprometiste? Acabamos de pillar el anillo de Yolanda. Pero pilló nomás, pilló ahora, pilló ahora. Le miro así, o sea, que me agarra y me mira así. Y ahora me doy cuenta que hace diez días por ahí me muestra la mano. Me muestra la mano, Yolanda. Yo no entendía qué es lo que me quería decir. ¿Qué es lo que le pasa a esta? Ahora pillé. O sea, que había que encontrar la forma de que descubra. ¿Y cómo fue, Chibi? Contanos, Chibi, por favor. ¿Cómo fue? Bueno, fue el vestido de abril, que es una fecha especial para nosotros. Y como estábamos en plena cuarentena, obviamente nos tuvimos que esmerar bastante el armarado acá en casa a sola. Para poder, bueno, pues, vamos acá en la terraza de casa. Y justo que laburó todo ese día y, bueno, cuando quedó la noche hicimos otra. O sea, ahí preparé una cena y, bueno, con algunas cositas ahí muestra. ¿Qué cocinaste, Chibi? Contame. Fueron unos ravioles de salmón. Uy, re fino. Luego, para empezar, ya voy a... Ahí seguramente ya oliste algo. Si había salmón, era porque algo pasaba. No, te juro que no. No, en serio, no. De verdad, no. En media cuarentena. Y, Chibi, ¿y qué? ¿Cómo te pusiste de acuerdo con Maxi? ¿Cómo apareció el anillo? ¿Qué momento? Por la entrevistadora, me muero. Opa, es que hasta acá creo que se están enterando todos. Ayer se enteró mi hermano. No sé ni cómo lo hizo. Porque estábamos... Y ahora no le contamos a nadie más. Solo le conté a una sola persona que era una persona que era una persona que era una persona que era una cosa en la casa. Como una familia, una amiga nuestra. Y ahí así le había mandado una foto de cómo estaba tirando la terraza, de cómo estaba armando, de cómo estaba haciendo todo. Y ahí, bueno, estaba humilla y bueno, saben acá, digamos, las personas que están en casa y hay gente muy cercana. Además, creo que no saben los padres, que tocan a mi padre, que no saben los padres. Así que, bueno. No sabe nadie. ¿Cómo fue? Y, por lo visto, así me morraba. No, esperada. Hace varios días ya está así, ahora recién pillé. ¿Y por qué? ¿Te arrodillaste, Chibi? Claro que se arrodilló. Sí, 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 me arrodillé, me arrodillé. Es más, esa música, ella, que ya estaba, ¿viste? Lo de ahí, sí, estaba, no sé si estaba sonido en ese momento, pero era parte, leí, que preparé para esa noche. Y puse, qué sé yo, de las, hay pocas fotos igual, creo que nos invitamos una ahí de ese momento y nada más. Ay, felicidades, Chibi, felicidades. Gracias. Más vale que nos inviten a tu casamiento. Pero qué gusto, qué gusto. Entonces, ya tienen más de un mes de comprometidos. Ya, que no va a ser en plena cuarentena, sí o sí. No va a ser en estos tiempos. A mí evitamos todos los quilombos de estos que se armaron. Así que olvídense que pronto no va a ser. Muy bien, muy bien. Mira un poco, o sea, no estaba este en los planes. ¡Qué gusto! No estaban los planes. ¡Felicidades! ¡Se casan Yota y Chibi! ¡Gracias, gracias!